Perdón, ya entramos al aire y estamos platicando del dengue que nos tienen preocupados todos. La sigla es que no le supe decir, DCSA es Dengue con Signos de Alarma, que todavía lo sitúan por debajo del dengue grave. También los casos han crecido. Bueno, nosotros en primer lugar, por primera vez en la historia, en el padecimiento. Pero vamos a hablar de estos temas en este momento, también de ciencia, la medicina también es ciencia. Está con nosotros Sinue Pérez Payán, investigador del Politécnico Nacional, y nos viene a invitar a unas jornadas de ciencia en el Quino Rom. Muchas gracias por hacerlo, por venir acá. No, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, venimos a invitar a todo tu público y a la comunidad en general aquí de León a que nos acompañen a las pláticas divulgativas en la ciencia en el Quino. Tenemos dos semanas que empezamos, que retomamos el proyecto otra vez. Y el día de hoy tenemos nuestra segunda plática de este semestre, que va a estar a cargo del doctor José Marcos Falcón González. Es un colega del Instituto Politécnico Nacional aquí en el campus Guanajuato. Y nos va a hablar de sistemas biológicos en sílica. Y entonces... Ahora platícame, ¿qué es esto? Bueno, no soy experto en el tema, ¿no? Pero a grosso modo se trata de estudiar sistemas biológicos mediante herramientas computacionales. Y entonces él se especializó en esa parte. ¿Y esto además se está haciendo ya aquí en el campus del Politécnico en Silao, en Guanajuato? Sí, él tiene... Bueno, está desarrollando parte de su investigación ahí y también somos docentes, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahorita estamos ya en nuestro quinto año con el proyecto. ¿De las charlas de ciencia en el Quino? De las charlas, sí. Participando en más diversos centros de investigación del Estado, ¿no? Bueno, afortunadamente hemos tenido gente de la UNAM, de CIMBESTAB en el DF, CIMBESTAB Irapuato, de la Universidad Michoacana, de CIMAT, de la Universidad de Colima. ¿De los centros... del CIO? Del CIO también, claro. Vienen en este semestre unos invitados de la Universidad del Estado de Hidalgo también. ¿La respuesta de la gente, si no hay cómo se da? O sea, después de cinco años me imagino que ya hay un público... Sí, como que ya tenemos un público consolidado. ¿Jóvenes asisten? La mayoría son jóvenes estudiantes, ya sea de las ingenierías acá del Politécnico o de la División de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato y algunos otros dispersos ahí que llegan, pero donde todos son bienvenidos, ¿no? ¿Pero más jóvenes, por ejemplo, de secundaria, de prepa, que todavía no se definen por qué estudios van a seguir y que les interese la ciencia? Podrían, ¿no? La invitación es, como te digo, a todo público. Yo la dificultad que le veo a eso es que las pláticas son por la noche y entonces como que se les dificultaría más, ¿no? ¿A qué hora se empieza el Kino? Son a las ocho de la noche en el Kino, que está ubicado ahora en Hidalgo 410. Y que está más amplio, ¿no?, que antes. Sí, está más amplio. Ya las instalaciones son más amplias. Ahorita ya hay un servicio también de bistro y por si la gente quiere ir y quedarse a comerse algo o a tomarse algo, pues también está muy bien. ¿Hay día fijo para las charlas de ciencia o van variando? ¿Son los jueves? Son los jueves, cada dos, bueno, son cada dos jueves por mes. Entonces, hace 15 días, fue la primera de este semestre, como te mencionaba. ¿No habían venido? Sí, bueno. Pero ya están aquí. Ya estamos acá. Hoy es la segunda y en 15 días, en jueves, la siguiente y así. Así van durante todo este... Sí, acabamos el 23 de noviembre. ¿Página de Facebook para tener calendario completo? La Ciencia en el Kino, así. Búsquenla en Facebook. Con K Kino. Con K. Y las dos... No, perdón. No más Kino. La Ciencia en el Kino, en Facebook. Ahí están programadas todas las charlas de este semestre. Y están todas las que hemos tenido durante los ciclos anteriores. Y entonces, recordando nada más el tema hoy, y hoy te me recuerdas quién lo imparte, es sobre sistemas biológicos y vinculas un poco al tema de sistemas computacionales. Así es. O estudiados por sistemas computacionales. Sí, con herramientas computacionales, simulaciones y ese tipo de cosas. Y lo va a impartir es José Marcos Falcón González. José Marcos Falcón, que es maestro del Politécnico. Pues muchísimas gracias por la información y por la invitación. Y bueno, esperamos que más gente siga asistiendo a estas charlas. Bueno, no, gracias. ¿No sería bueno llevarlas a cabo en otros lugares del Estado también, además de León? Claro, claro, claro. Para ustedes implica esfuerzo, porque es actividad además de las que ya tienen. Sí, pero es algo que debe de ser, yo creo, indispensable en toda sociedad. Comunicarle a la gente la ciencia de lo que hace, de lo que hacemos y en todos los niveles. Bueno, ya veremos si crecen después. Aquí lo platicaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Tú eres doctor, maestro? Doctor. Doctor, tú sí estudiaste, ¿verdad? Sí, el niño sí es bueno. Internet comprando en 89 dólares un título. El doctor Sinue Pérez Payán, investigador del Politécnico Nacional. Y hoy hay jueves de ciencia en el Quino Roma, aquí en León, a las 8 de la noche. Déjenme continuar. Tenemos hoy mucha información.